Buenas tardes. Sí, creo que hemos recuperado un poco el volver a competir. Hemos estado convencidos de que podríamos sacar el partido. Hemos hecho un partido para merecer mucho más del resultado final. Y lo que es, por lo menos, sensaciones y confianza, yo creo que hemos vuelto a recuperarlas. Sí, sí, dos. Al palo largo en el segundo palo, en la segunda parte, por lo tanto, podemos hablar de cuatro, no de dos. Y lo que está claro es que nosotros hoy en Madrid se lo hemos hecho pasar muy mal. En los últimos 25 minutos, yo te diría, que ha habido la jugada individual de Isco, donde hay que sacarse el sombrero. Y el córner con Mariano no ha habido nada más. Es decir, dominio, obviamente, por supuesto. Pero yo creo que el equipo ha merecido, por lo menos, el empate. Mister, ¿cómo se explica que este equipo tenga dos caras? Una en la del Númes y la Noeta, y otra en la de hoy, en la que a punto estuvo de dar la sorpresa al periodista de la categoría. Yo pienso realmente que lo de la Noeta fue un día un poco excepcional ante un rival que hizo un gran partido. Pero que no competimos bien, lo he reconocido por activa y por pasiva. El resto de días, yo creo que el equipo es más parecido a lo que hemos visto hoy, sin ningún tipo de fortuna. O hagámoslo como queramos, siempre estamos con esa palabra. Pero compitiendo para ganar los partidos y estando muy cerca de muchos. Buenamente, por aquí. Se vio un nuevo sistema en el día de hoy, con 5 atrás. Parece que el resultado, a pesar de que se perdió, no fue malo del todo. No sé si te planteas la reutilidad. Esa es una. Y la otra es, bueno, con el equipo perdiendo el último cambio fácil. No trocan los castas o vamos a ver bien arriba. No sé si es por el tema deportivo o por el tema de la desplanación del otro día de la Noeta. No declaraciones nada, para nada. Yo además ya lo comenté. Creo que tenemos que intentar no encendernos yo el primero cuando acaba un partido. Porque yo también a veces me equivoco en una respuesta. Y lo que dijo, ha estado con parto. Si jugábamos como allí, no teníamos futuro. Respecto al cambio, era un cambio que estaba pedido. Buscábamos a ver si podíamos, por velocidad de AFIF, alguna de esas salidas que teníamos, si nos podía ayudar en un minuto. Claro, a pedirle mucho, ya lo sé. Pero sí que la intención era esa. ¿Y lo de los 5 defensas? Bueno, ni me lo he planteado. Ahora quiero analizar bien el partido. Quiero ver cómo están nuestros hombres. Y tenemos toda la semana para pensar qué haremos. Buenas tardes, mister. Quería hacerle dos preguntas. La primera por Isma López, que siempre salió a renunciar su nombre. Había vuelto a jugar y ha hecho un buen partido. Quería que me diera su valoración sobre el partido que he realizado. Y por otro lado, de cara al tramo final de la competición, ¿qué porcentaje cifra las opciones de salvación del Sporting en función del choque de mañana? ¿Cree que es decisivo lo que pueda suceder mañana en Butarque? Gracias. Bien, a Isma felicitarlo públicamente, porque creo que ha demostrado lo que ya sabía. Que es un jugador que no se ha venido abajo en ningún momento. Que ha entrenado como un gran profesional. Y creo que lo he dicho públicamente alguna vez. Y para mí ha hecho un gran partido. Creo que la forma de jugar le beneficiaba también. De esta forma creo que es ideal para él. ¿Y el porcentaje? El porcentaje obviamente es muy difícil. Tengo que reconocer que deseamos que el español nos echen a mano mañana. Lo tengo que reconocer. Pero nosotros tenemos que ganar en Pamplona. Esto es evidente. Ganar en Pamplona y ver a qué estamos en función de los partidos de Leanes, por supuesto. Hola Rubi. Quería preguntarte por el partido de Isco. Jugó a sus anchas en la primera parte. Jugó también en la segunda parte al final. Parece que jugó demasiado ligero, demasiado libre. Te planteaste en algún momento hacer un marcaje al hombre. ¿No te daba miedo cómo se estaba moviendo entre líneas? Porque él estaba mandando en el partido. Sí, sin lugar a dudas ha hecho un gran partido con dos goles de una bella factura. Creo que en el segundo ha tenido un pelín de suerte, pero ha tenido la decisión de chutar. Le ha pasado por debajo de las piernas a Babin. Es una pena porque era una jugada que sabíamos nosotros. Estábamos saliendo y nos hemos encontrado de perder la posibilidad de acercarnos a su portería a acabar perdiendo el partido. Pero creo que en principio es que el problema de taparlo todo era muy difícil. Taparlo todo era muy complicado y nosotros hemos corrido muchísimo, muchísimo. Hemos intentado refrescar el medio campo luego con la entrada de Nacho. Y creo sinceramente que al final ha sido un arreón que ha tenido él. Porque, repito, los últimos minutos ha habido el córner y esa jugada que yo creo que es bastante mérito de él.